No me hace sentido La mierda se puso real, todo lo siento intenso Ahora me habla en plural, usa más el nosotros Me manda señales, tengo que interpretar ahora Me manda un texto que quiere chillar ahora Hangeando en zona cuatro, ando aquí con mi crew ahora Que si tengo un reloj, que si le pienso responder Son las dos de la mañana y eso es pedir mucho de ti ahora Y lo único que hice es ven a verme a mí, ven a verme aquí Este nunca viene a mí, este nunca viene aquí Y todo lo que hice es ven a verme aquí, ven a verme a mí Este nunca viene a mí, este nunca viene aquí Llevo dos meses en México pensando cómo te hice mal Scrolleando mis correos para ver lo que hice pa' que te alejara Yo admito las cosas cuando las hago mal Tú cambiaste, yo cambié, la situación cambió Nunca pensé en ser el hombre que te defrago Dijiste que nunca cambió Dijiste que nunca cambiabas Y tú dijiste y te creí, no fue así Igual tú sigues invitada, ya no puedo mentirte, sí Y ahora Y todo lo que hice es ven a verme a mí, ven a verme aquí Usted nunca viene a mí, usted nunca viene aquí Y todo lo que hice es ven a verme aquí, ven a verme a mí Usted nunca viene a mí, usted nunca viene aquí Aquí, aquí, aquí 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 Gracias por ver el video.